¿Entonces qué te quiero decir? ¿Qué quiero decir? Que mira la tele todo el día La chica de este programa Me divierto mirando el programa Qué linda que esta tía Por eso yo ni la película Mirar algo alegre así Películas no me gustan las feas Acá cae alguna de los chinos Películas chino verá Ah si me encanta El chino 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 El chino